Un joven artiguencio obtuvo la medalla de oro en salto con garrocha en el sudamericano de atletismo realizado en Perú hace algunos días. Federico Javier, entrenador del mismo, explicó. La experiencia fue única, primera como entrenador yo en lo personal, primera con medalla sudamericana. Y bueno, fue difícil, exigente, complicada porque la verdad que yo tuve que ir a parte de la delegación. Fuimos peleando una medalla de plata y hasta un cuarto puesto y se dio todo para que él lograra la medalla de oro en base al entrenamiento que hicimos los últimos cinco días que estuvimos allá. Era vital, a pesar de que yo fui por afuera de la delegación, era vital que yo fuera para pulir algunas cosas técnicas y físicas previa a la competencia y bueno, tuvimos, no sé si la suerte o la ventaja de tener muy concentrado a él durante la competencia. Yo dije en días anteriores, comunicándole a la gente que era una competencia donde lo iba a exigir más del 100%, que fue tal, por la marca que hizo, él mejoró su marca, y que medallistas no iban a ser permitidos con ni un poquito de margen de error y él no los cometió. El brasilero y el peruano cayó el peruano, el brasilero le siguió la pelea pero cometió errores en intento de salto, donde él no cometió, empataron en la altura pero le ganó en las tentativas en los saltos anteriores y era un amplio favorito el brasilero y ta, se lo logramos la victoria. ¿Cómo sigue el trabajo a partir de ahora? Bueno, ahora nos queda dentro de dos semanas nos vamos para resistencia el Chaco, que es un sudamericano sub-20, que vamos a tratar de lograr el tercer objetivo que no lo logramos, que era batir el récord nacional. Vamos a buscar eso, es una prueba mucho más exigente, competencia mucho más exigente, porque se encuentra con un atleta de 18, 19 años, mucho más grande que él, él tiene 15 nada más, pero viene trabajando muy bien, vamos a cumplir ese objetivo, le va a permitir él tomar más experiencia y bueno, y de cara a lo que es la competencia de estos Juegos Sudamericanos o de sur, que son los Juegos Olímpicos de la Juventud, ahora toca en mayo, no me acuerdo bien la fecha, los Juegos Panamericanos de la Juventud, que está por ser campeón, está clasificado, y vamos a jugarnos la marca, para asegurar la marca, a China en los Juegos Olímpicos de la Juventud, el año que viene, 2014 también, en agosto, no sé bien la fecha ahora.